¿Qué es el Gobierno de la Asamblea? El conjunto de los interventores que son los decanos de las facultades han tomado una serie de medidas que entorpecen el proceso de normalización. Entonces lo que nosotros estamos sosteniendo como Asamblea es que esa gente se tiene que ir justamente porque está entorpeciendo el proceso de normalización entonces que nosotros no podemos confiar en un proceso de normalización conducido por estas personas. El Gobierno nos dio una contrapropuesta que va a presentar por escrito el lunes pero nosotros ya tenemos más o menos los puntos y lo vamos a debatir en Asamblea. De todas formas nosotros desiniciamos todas estas irregularidades de los consejos, con la legitimidad y demás y le exigimos que a sus autoridades que ellos pusieron les diga que no sigan con esto del colegio electoral y demás. Que básicamente fueron los decanos y el rector bajo criterio propio porque no fue el Gobierno el que les dijo de cambiar los consejos, de conformar el colegio electoral. La situación en la cual se envuelven las autoridades porque ellos las pusieron ahí y de alguna forma cumplen el rol que ellos le quieren dar, ¿no? Entonces si las autoridades hacen cosas que están mal, ellos son responsables y en esa medida no solo le exigimos a ellos que dejan de hacer las cosas como están haciendo. Y nuestra propuesta en realidad no va porque, bueno, ellos dicen que es algo interno, que lo tenemos que resolver nosotros, que, bueno, dentro de la propuesta que ellos proponen la podríamos articular nosotros y tendría algún sentido, pero al principio nuestra propuesta está descartada y ellos no hacen una contrapropuesta. O sea, un ni... La contrapropuesta es, a ver, ¿de qué modo podemos respetar el fallo? Claro. ¿De qué modo podemos respetar el fallo y quedar contentos todos? O sea, nada. No, ninguna de las novedades. No aceptaron la propuesta. Listo. Eso es lo que está claro. ¿Qué contrapropuesta están hablando? ¿No lo entiendes? Ahora te lo vamos a explicar en el doctorado. Pero ya me lo dijeron. Me acaban de decir que hay que aceptar el fallo. Pero después, ¿qué contrapropos, loco? ¿Ira levantarse esa mierda? La contrapropuesta es... Esa, ¿no? Por eso ahora vamos a ir a la asamblea, la asamblea se definirá, se toma o no esta contrapropuesta, digamos. Tenemos puntos que nosotros, cuando ellos plantearon la contrapropuesta, les dijimos, está garantizado esto, esto y esto. Nos dijeron, eso está garantizado. Entonces, tenemos que ir a la asamblea a ver si eso lo hablamos entre todos, si podemos hacer eso o no. Además, esto que proponen es una propuesta, hermanos. Nosotros tranquilamente les podemos decir, esto no nos sirve. Y seguimos con lo nuestro. Gracias. 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 Gracias.